Señor Presidente del Congreso, señor Ministro de Defensa, señor Ministro del Interior, señores Ministro de Estado, señor Jefe del Comando Conjunto y Comandantes Generales de las Fuerzas Armadas, señor Comandante General de la Policía Nacional del Perú, distinguidas autoridades policiales, militares, diplomáticas y civiles, señores funcionarios del Ministerio del Interior, apreciados oficiales, suboficiales y personal de la Policía Nacional del Perú, señoras y señores. Quiero expresar mi saludo y felicitación a todas las mujeres y hombres que visten con orgullo el uniforme de la Policía Nacional del Perú, el uniforme de la patria. institución que queremos, valoramos y respetamos y que hoy conmemora su trigésimo sexto aniversario al servicio de la democracia, de la institucionalidad y, por supuesto, de nuestra ciudadanía. institucionalidad y, por supuesto, sabemos de su compromiso con el país, lo demuestran día a día en la lucha intensa que despliegan para acabar con el crimen y la delincuencia. institucionalidad y, como dijo el general, poniendo en riesgo la propia vida y de los policías que ya no están dejando en orfandad a sus familias. Ese es el valor que la ciudadanía debería valorar, reconocer y, como dice también el general, aquellos intereses mezquinos que dicen que la policía no hace nada, que la policía no hace nada, ojalá y se pongan, aunque sea de manera simbólica, el uniforme del policía para que puedan reconocer verdaderamente el esfuerzo que cada día realiza nuestra Policía Nacional en proteger a nuestras hermanas y hermanos a lo largo y ancho de nuestro territorio patria. una labor que reconocemos e instamos a intensificar para que nuestras hermanas y hermanos, adultos, jóvenes y niños vivan en una sociedad en paz. Ese es un derecho de todas las peruanas y de todos los peruanos. Pero también es un derecho saber reconocer lo que la policía realiza en su diario bandar. Nuestro gobierno reafirma hoy su apoyo a nuestra Policía Nacional y lo hace no solo con palabras, sino con hechos. Con hechos y acciones que plasmamos este año, dos mil veinticuatro y que intensificaremos durante el año dos mil veinticinco. Para ello, el próximo año se ha destinado un presupuesto histórico de más de doce mil millones de soles a favor de nuestro Ministerio del Interior. Un presupuesto que va dirigido a consolidar el trabajo que se realiza por la seguridad ciudadana, la mejora de la infraestructura de nuestras comisarías y sobre todo el aumento para el personal policial, tanto para el que esté en actividad como para el personal en retiro, en reconocimiento y en agradecimiento de la misión cumplida. Con hechos y acciones demostramos nuestro apoyo incondicional a nuestra Policía Nacional. No somos ni seremos nunca indiferentes al clamor de nuestra población que desea vivir segura y en paz. Una tarea en la que no solo el gobierno, sino también todas y todos debemos de colaborar. Por ello, llamamos a la clase política, a los alcaldes, gobernadores regionales, al sector privado, a la población en general, a unirnos todos en una cruzada por la seguridad del país. En el interés de la patria en construir más comisarías, en el interés de la educación, construyendo más colegios, en el interés de cuidar la salud, construyendo más hospitales, en el interés de cuidar la salud, en el interés de cuidar la salud, en el interés de la nación de comunicarnos más con la selva, con la costa y con la sierra, y por eso hacer más carreteras, hacer más puentes, entrelazarnos con la tecnología y el internet y estar comunicados, todos los peruanos y todas las peruanas. Esa es la tarea que este gobierno tiene y es en lo que está enfocado y se enfocará hasta el día, aquel 28 de julio del 2026, cuando esta banda presidencial se entregue al próximo mandatario o a la próxima mandataria que guiará los destinos por los cinco años. Basta de estar polarizando nuestra sociedad. Basta los rumores de vacancia presidencial. El Perú aprendió que con ese resquebrajamiento de la democracia y del Estado de Derecho, quien pierde es el Perú. Quien pierde son las personas vulnerables. Ya hemos tenido lecciones que en menos de seis años tuvimos cinco presidentes diferentes. ¿Y ganamos con ello o perdimos con ello? De esa experiencia, esta presidenta constitucional aprendió. Y por eso que permanece firme, fuerte y con coraje para defender la democracia, para defender el Estado de Derecho, para defender la institucionalidad que nos rige en un Estado de Derecho. de la mano con la Policía Nacional y nuestras Fuerzas Armadas sabremos hacer respetar lo que cada ciudadano y cada ciudadana quiere, vivir en paz y en democracia y no estar siempre dando saltos al vacío con esas voces que vienen de diferentes sitios, de esos grupitos que les gusta estar en el poder sin haber ganado nunca una elección democrática. A ellos les decimos hagan lo que hagan, digan lo que digan, seguiremos trabajando por el desarrollo de la patria. Más bien los invitamos a ustedes, únanse a ese único corazón que la patria espera de todos sus hijos trabajar por el crecimiento económico, por la consolidación de la democracia, por la consolidación de la paz y la unidad de todos los peruanos. Ya termina este año 2024. Estamos en vísperas también de otro cumplimiento de nuestro Señor Jesús y a él enseñó a la humanidad amar al prójimo como a uno mismo. Pongamos el ejemplo de amor y de respeto y de lealtad de nuestro Señor Jesús. No está en nuestros planes renunciar a nuestro deber de procurar para las peruanas y los peruanos una sociedad donde puedan desenvolverse con tranquilidad. Querida Policía Nacional, tenemos el recuerdo negro en nuestra historia. Los 20 años que aquellas mentes obtusas quisieron doblegar el carácter de los peruanos, nos quisieron hacer caminar en ese sendero luminoso que de luminoso no tenía nada, ensangrentaba cada plaza pública asesinando a alcaldes que habían apostado por ser elegidos democráticamente en esa pelea y en esa defensa de la democracia. Vivimos 20 años oscuros de muerte y de insanía moral. El Perú, los compatriotas, las mujeres y hombres no queremos regresar a esa historia negra. ya hemos dado el camino hacia adelante. Nos hemos recuperado económicamente a pesar de todo, a pesar de la mezquindad de algunos. Nosotros estamos enfocados en trabajar por el Perú. Querida Policía Nacional, estamos con ustedes en esta lucha. nada detendrá nuestro trabajo por un Perú mejor, por un Perú que nunca se detiene. Honor y gloria a nuestras hermanas y hermanos policías que no están hoy día con nosotros y a los que están de pie firmes y dignos feliz aniversario. Estamos con ustedes, la patria los necesita y al margen de los mensajes mezquinos, banales, acá estamos comprometidos con el desarrollo de nuestra patria para llevar mejor calidad de vida, tranquilidad y paz a todos los peruanos y peruanas. Muchas gracias y que viva la Policía Nacional, que viva el Perú, muchas gracias.